Y así caballeros, ayer por estar a la vuelta y vuelta pues ya no les dije nada, pero mi abuela ya está bien, siempre le pusieron cuatro puntadas en toda la, aquí la yema del dedo, así que tengan mucho cuidado a la hora de abrir latas, porque si estuvo bastante aparatoso, hasta yo me sorprendí, pero bueno, muchísimas gracias por sus mensajes, por todo, mi abuela ya está bien, ya no me va a estar reposando, pues de aquí del dedo, vamos a estar ahí pendientes de ella, así que ustedes tengan un excelente día, vamos con Toshomorosho y los quiero mucho, gracias. El día de hoy voy a cambiar, voy a limpiar mi organismo, bueno tratar de limpiar mi organismo de toda la semana pasada, mi mamá me colaboró con este apio, un jugo de apio con limón voy a hacer al extractor, van a ver. Amigos ya quedó el jugo, es puro apio con un poquito de limón y les quiero contar que el día de hoy se subo un nuevo video a mi canal y les va a gustar mucho y se van a enterar, se van a enterar, así que les dicen para suscribirse una vez, salud. ¿Qué onda gente? Oigan, oigan, entonces yo, ¿qué? ¿Qué? Amigos aquí ando en el estudio con mi amigo Ramón. Saluda Ramón Hola Quiero decirles que en media hora Ya está disponible mi nuevo video Ya está de hecho está en premiere Pueden ir al chat Me voy a meter ahorita a platicar con ustedes Dejen sus comentarios, compártanlo Y no se pierdan este video amigos porque les va a gustar Yo sé lo que les digo ¡Ea! La nena Guzmán estrenando un nuevo video Da tips para vestirse súper cool en esta cuarentena Va dirigido más a ustedes muchachonas Así que si quieren lucir chido Vayan a ver este video de la nena ¡Te ves sexy! Sí caballeros, les voy a recomendar una canción De mi bro el Remix González Que la acaba de subir Se llama Puro Homie de Barrio Está dura, dura esta canción Así que desliza para escucharla En este momento ¿Qué tal mi hermano? ¿Se te apagó tu teléfono? ¿Se quedó sin batería? Sí, estaba grabando un TikTok Y valió shit Por eso yo prefiero Android ¡Aháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháhá